Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Hoy vamos a hablar de las tortugas ninjas. Bueno, no. Te voy a explicar el imperativo categórico kantiano en muy pocos minutos para que lo entiendas y para que lo vayas a rendir, porque sé que viniste acá porque tenés examen. Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y este canal se llama Filosofía en Minutos. Hoy te voy a explicar el imperativo categórico kantiano para que veas su aplicación concreta a la vida cotidiana y también para que lo rindas, porque sé que la mayoría de los que vienen a buscar este tipo de conceptos kantianos tienen examen mañana. Y si formás parte de las personas que simplemente están aquí por amor a la sabiduría, quiero decirte que el espíritu filosófico se ha apoderado de ti. Pero antes tengo que contarte una historia que tiene que ver con mi infancia y con las tortugas ninjas. Pero ¿cómo vas a explicar Kant con las tortugas ninjas? Los divulgadores son lo peor que le ocurrió en la filosofía. Les presento al nuevo personaje que tenemos en Filosofía en Minutos, Academio Sandoval. Aquel experto está completamente interesado en corregir divulgadores. Corría el año 1991 y yo tenía tan solo 9 años. Estaban de moda las tortugas ninjas. Y al ver ese fanatismo que yo tenía por Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello, mis parientes me van comprando en sucesivos cumpleaños, en sucesivos días del niño, en sucesivas navidades, los cuatro muñecos de las tortugas ninjas. Sí señor, este profesor de filosofía tuvo en su niñez las cuatro tortugas ninjas. Pero un día, tenebroso día, estaba yo jugando en el recreo y me di cuenta que me faltaba un muñeco más. Me faltaba el maestro Splinter. Entonces mi amigo me dice, bueno, no es para tanto. Si tenés las cuatro tortugas ninjas, te presto por el fin de semana al maestro Splinter. Llévatelo a tu casa. Y yo feliz dije, no solamente voy a tener las cuatro tortugas ninjas en mi casa, sino que también voy a tener al maestro Splinter. Como era viernes, y esto es una costumbre que siempre hubo en mi familia, cuando salí de la escuela fui a una panchería. Y en esa panchería, obviamente, estaba emocionado con el muñeco de Splinter y emocionado también con los panchos. ¿Vieron cómo es uno? Y en un momento voy a buscar mi correspondiente pancho, mi correspondiente gaseosa, y me olvido el ratón Splinter arriba de la mesa. Cuando volví, tenía el pancho. Cuando volví, tenía la gaseosa. Pero no tenía el maestro Splinter. Entonces estuve todo el fin de semana triste, porque no sabía cómo hacer para decirle a mi amigo que me lo habían robado y también para restituir la situación. Termino la historia. El lunes por la mañana. Tomo mis ahorros. Yo iba a la escuela de tarde. Le digo a mi madre, acompáñame a la juguetería. Voy a gastar mis ahorros, oh querida madre, en comprarle a mi amigo un nuevo muñeco del ratón Splinter y devolvérselo. Y mi madre me dice, ¿para qué vas a gastar tus ahorros? Dejá que lo compro yo. Ante lo cual le respondo, atención señor Immanuel Kant. Madre, comprar el muñeco Splinter con mis ahorros es mi deber. Nueve años. Y para que no se siga enojando Academia o Sandoval, te voy a explicar qué es el imperativo categórico y te voy a explicar qué tiene que ver el muñeco del ratón Splinter con el imperativo categórico de Kant. Immanuel Kant es un filósofo del siglo XVIII porque nació en 1724. Es decir, que sobre su espalda tiene cientos y cientos de años de filosofía y por lo tanto él tiene que dar respuesta a otros filósofos que ya pensaron la ética con distintas cosmologías, con distintas metafísicas y con distintas visiones. Pero como Kant era un genio, va a proponer una ética muy interesante. Para que entiendas de modo sencillo el imperativo categórico para el examen que tenés mañana, tenés que ir a los textos que te dio el profesor que haces en un video de YouTube. Kant explica que existen cuatro tipos de juicios. Los juicios a priori, los juicios a posteriori, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Te voy a explicar los cuatro, no te desesperes. Los juicios a priori son esos juicios cuya verdad no depende de la experiencia. Por ejemplo, dos más dos es cuatro. Es decir, vos no necesitas tener dos manzanas, sumarla a dos manzanas para saber que dos manzanas más dos manzanas darán cuatro manzanas. Oye, oye, despacio cerebrito. Ahora, ¿cómo entendemos los juicios a posteriori? Los juicios a posteriori son aquellos que sí necesitan de la experiencia. Por ejemplo, la gorra es roja. Necesité corroborar empíricamente que esta gorra es roja. Es a posteriori porque es después de haber visto la gorra. Es a posteriori porque es después de la experiencia. En cambio, el juicio a priori fue fuera de toda experiencia. Porque a priori en Kant significa fuera de la experiencia. A priori no necesitas de la experiencia. A posteriori sí necesitas de la experiencia. Los juicios analíticos son esos juicios cuyo predicado no aporta absolutamente nada nuevo a la experiencia. Por ejemplo, el triángulo tiene tres ángulos. Tiene tres ángulos, no aporta nada nuevo al triángulo. Porque ya por el mero hecho de ser triángulo, tiene tres ángulos. Y los juicios sintéticos son esos juicios cuyo predicado sí está aportando algo nuevo a la experiencia. Por ejemplo, la pared es marrón. Estamos aportando algo nuevo con el predicado. Porque en el concepto pared, en el sujeto pared de esta oración, no está contenido el color de la pared. Tenemos que venir y mirar si la pared es marrón para corroborar con el predicado que la pared es marrón. Kant dice que los juicios verdaderamente científicos son aquellos que aportan algo nuevo, pero que encima lo nuevo que están aportando es siempre a priori y está fuera de toda experiencia. Y ese tipo de juicios solamente se encuentran en las matemáticas y en la física, donde no solamente estás sabiendo algo nuevo, sino que también lo nuevo que vas aprendiendo es a priori. Pero el problema es que la metafísica no tiene juicios sintéticos a priori. ¿Dónde encontramos un juicio sintético a priori en la metafísica si los filósofos están discutiendo todavía qué es la sustancia? Si los filósofos están discutiendo todavía qué es la esencia. ¿Cómo podemos hablar de juicios sintéticos a priori en la metafísica, dice Kant, si todavía no pudimos terminar ni un solo debate? Por lo tanto, hay que acudir a la ética. Y acá adquiere un valor el ejemplo que te di de las tortugas ninjas. Y acá te voy a explicar lo que es el imperativo categórico. Como no podemos acudir a la metafísica para encontrar juicios sintéticos a priori en la metafísica, ¿por qué hago así? Tenemos que acudir a la ética. Y en la ética vemos una división. Éticas autónomas y éticas heterónomas. La mayoría de nosotros se mueve con éticas heterónomas, no tanto con éticas autónomas. Y ahora te voy a explicar qué diferencia hay entre éticas heterónomas y éticas autónomas. Las éticas heterónomas se basan en estímulos externos. Las éticas heterónomas actúan conforme al deber. Por ejemplo, supongamos que estás trabajando de lo que no te gusta. Cuando vos vas y cumplís un horario en tu trabajo, en realidad lo estás haciendo por la promesa de que te paguen un sueldo mensual. ¿Por qué me persigue la desgracia? No lo estás haciendo por un cumplimiento a priori del deber, sino porque te relacionás directamente con la promesa del pago. Es decir, lo haces conforme al deber. Llegás a horarios, sos un buen empleado. Incluso lo que haces lo haces con buena onda, pero siempre lo haces conforme al deber. Lo haces por un estímulo externo, que es el pago mensual. En ese caso, estás haciendo algo que éticamente está bien, pero es heterónomo, dice Kant. ¿Y por qué es heterónomo? Porque actúas por los estímulos externos. Es como esa gente que se comporta bien porque las cámaras lo están filmando. Es más, Kant dice, las éticas heterónomas lo hacen para conseguir premios y para evitar castigos. En cambio, una ética autónoma que ya no actúe conforme al deber, sino que actúe por deber, es la ética que propone Immanuel Kant. Y acordate que al final te voy a preguntar si cuando yo devolví el muñeco de Splinter lo hice por deber o lo hice conforme al deber. Tengo dudas, ¿eh? Cuando uno tiene una ética autónoma, dice Kant, es una ética a priori, porque es una ética que actúa por deber. Hago lo que se me antoja. ¡Qué maravilla! Ni yo podría haberlo explicado tan bien. No le importan los estímulos. No le importan los castigos. Lo hace porque así tiene que ser. Lo hace por adecuación al imperativo categórico. Una ética autónoma es una ética que se adecua al imperativo categórico. Una ética autónoma no es una ética que está esperando que le den un premio o que está teniendo miedo porque pueda llegar a castigar a alguien con algo. No, esa ética es una ética que se adecua al imperativo categórico. Lo hace porque es el deber. El imperativo categórico es una expresión, es una frase. Obra como si la máxima de tu acción debiera tomarse como ley universal de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que lo que vos hagas pueda hacerse en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo y que no sea visto como algo malo. Vamos al ejemplo del muñequito splinter. Cuando yo devolví el muñeco y dije que tenía que pagarlo yo porque era por deber, podríamos decir que devolver aquella cosa que nosotros perdimos es un valor que se podría aplicar en cualquier parte del mundo y en todas partes del mundo se vería como algo bueno. Por lo tanto, el imperativo categórico kantiano aprobaría el hecho de comprar y restituir lo que perdiste cuando te lo prestaron. Lo que quizás puede ser un poco más debatible es eso de cuando dije, bueno, lo tengo que hacer con mis ahorros porque es mi deber gastar mis ahorros. Ahí es un poco más debatible, pero devolver o restituir aquello que se perdió se adecua perfectamente al imperativo categórico. Y también hay otra parte del imperativo categórico que es muy importante y que Kant nos dice que es obrar de tal modo que trates siempre a la humanidad como un fin en sí misma y no como un medio. Es decir, no uses a los demás para conseguir tus propios fines. Cada vez que vos hagas algo bueno te vas a dar cuenta porque estás haciéndolo por adecuación al imperativo categórico, lo estás haciendo por deber, porque es lo correcto y además porque no estás usando al otro como un medio para conseguir tus propios objetivos. También podríamos decir, si es que queremos debatir un poco y filosofar un poco sobre el ejemplo que les di, que cuando uno devuelve algo muchas veces lo hace conforme al deber. Es decir, para que no opinen mal de mí. Supongamos que vos te ves en la obligación de tener que restituir algo, pero en el fondo no tenés ganas de hacerlo, pero lo haces para que la gente no hable mal de vos, para no tener mala fama en el trabajo, etc. En ese caso, estaría sobrando conforme al deber, pero no sería la perfección de la ética según Kant porque lo haces por miedo al castigo. No lo estás haciendo sencillamente porque no estás tratando a la humanidad como un medio, sino más bien con un fin, sino que lo estás haciendo para que no se hable mal de vos. Del mismo modo que si alguien hace esa acción de devolver algo para que lo aplaudan o para que lo asciendan en el trabajo, podríamos decir que tampoco te estás adecuando al imperativo categórico porque estás actuando conforme al deber, pero esperando algún tipo de retribución por esto. Estás usando la situación, estás usando a los demás para conseguir tus propios fines. Mis queridos amigos de YouTube, gracias por estar del otro lado. Espero que haya quedado claro este tema del imperativo categórico. Recuerden que debajo en la descripción les voy a dejar una clase sobre la ética kantiana y que esa clase los va a vincular directamente a mi curso Los filósofos y la moral que se encuentra en mi página web. Ese curso es un curso de varias clases, pero la primera de las clases, la que habla de Kant, ya está desbloqueada y la tenés completamente gratuita aquí en la descripción. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por tanto. Chau. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.